Ah, va, sí, hay que hablar de WandaVision. Tengo sentimientos encontrados. Es pasado que a veces ves una serie y dices, ¿qué es lo que sé? Y luego la vuelves a ver y dices, ay cabrón, aquí esto está medio extraño, no tiene como mucho sentido. Sí. Siento que eso es lo que me pasa con WandaVision. Los primeros cinco episodios me maravillaron. O sea, sentí un recorrido y un homenaje a la televisión americana, viéndole homenaje a chicos como hechizada, por ejemplo. Y los primeros cinco episodios me parecían muy buenos. Yo estaba maravillando. Bueno, es a partir del sexto episodio que las cosas comienzan a tornarse un tanto pequeñas, ¿no? Porque es cuando ya vemos, por fin, es el verdadero villano de la historia, ¿no? Es este cabello negro que no recuerdo cómo se llama el personaje, pero que también es una bruja, ¿no? Y que se remonta basado en el que fue juzgada injustamente y que recibió, necesito los poderes. Pero, más allá de eso, es también una especie de alusión cómo la sociedad ha cambiado y ha evolucionado con el paso del tiempo. Yo sé que la gente no suele ver este tipo de cosas en las series porque, pues bueno, ellos ven la serie y entonces solamente lo que ven es que ellos consideran que existe. Pero cuando empiezas a pensar los símbolos que la serie quiere dar y que hoy nos sienten más de siempre, entonces te das cuenta de que esta serie pone a Wanda en el centro como una víctima, pero a la vez es también la como una villana, ¿no? porque es ella la que controla el pueblo, es ella la que controla las mentes de las personas que están dentro del pueblo y a su propio marido, ¿no? En esta televisión. Y luego, bueno, vemos a dos visiones. Ya estoy spoileando, lo sé, pero supongo que todo el mundo la vio así. Ya, ya pasó mucho tiempo. Tú spoileas. Al final, el final que tiene Wanda es un final trágico porque deja de vivir en una fantasía, pero a la vez también es un final que metafóricamente representa a la mujer, creo yo, del no milenio, o la mujer que nos quiere vender, en la cual ella, lamentablemente, ya no es la que teje el mundo, ¿no? Sino que ahora ella es la que, como diré, la que tiene que vivir fuera de su fantasía. Y ese es el mensaje de WandaVision. Sí. Sí, o sea, dejando de lado todo lo fantasioso, ¿no? De Marvel y todas las peleas y ese sentido. A mí me gustó mucho el final por muchas razones. Digo, o sea, al final de cuentas, bueno, ahorita ya con spoilers, se sabe que su realidad ficticia desapareció, perdió a Vision, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, perdió a toda su realidad que había tenido, pero, pero, pues es Marvel, ¿no? Y te dejó con un sabor de, ah, bueno, perdió a Vision, pero Vision hizo que el otro Vision tuviera toda su vida, no toda su mente. Entonces, relativamente no lo perdió. O sea, sí. No. Pero no. Relativamente no lo perdió, pero el mundo de fantasía en el que ella vivía, se perdió. Sí, 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 sí. Es así. Sí, exactamente. Es un final agriulce, hasta cierto punto. Te hace ver que Wanda es la mala y también es la buena, aunque al final te dice que la verdadera villana, pues como, tiene que haber un antagónico, tiene que haber un antagónico, es esta, el personaje se llama Agnes, es protagonizado por Katherine Hahn. Para quien no conozca a Katherine Hahn, ella ha salido en el Club de las Madres Rebeldes, es una peli, La Navidad de las Madres, creo que sale en Bolsa Brothers, creo que se llama esta película, puras de comedia. Lo hace bastante bien. Yo, personalmente, hubiera hecho toda una temporada de puros sitcoms, o sea, sitcoms hay para dar y regresar, ¿no? En ese sentido. Hubiera hecho toda una temporada de puros sitcoms y la segunda temporada de ya, esto, o sea, de lo que vimos desde el capítulo 5 para adelante. Así lo hubiera hecho yo. Entrar un poco más en la realidad ficticia que tiene Wanda. Y yo hubiera quitado el personaje de Agnes, Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes un villano, entiendes que el problema está en el protagonista, en este caso, en Wanda. Y si hubiéramos responsabilizado a Wanda por sus acciones, la serie hubiera sido disruptiva y nos hubiéramos llegado a la conclusión de que probablemente ella era creadora de sus propios males, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque al final la red midan y digan, ah, no, pues sí estuve mal y ya voy a terminar con esto y voy a liberar a todos y pues voy a volver otra vez a una Bajer. Va. O sea, y lo acepta la gente. O sea, sería como de, bueno, estuviste mal, pero va, otra vez eres buena, no hay pedo. Yo también hubiera hecho, hubiera quitado al personaje de Agnes, igual, de igual forma. Me gustó mucho la vida que pasaron de Wanda de niña, todo ese capítulo que es el penúltimo, si no mal recuerdo, de su vida, de cómo ella se resguardaba en la televisión y por eso cuando se tuvo que resguardar de una manera más física y simbólica, pues se resguardó en sitcoms, ¿no? En este sentido. Como ella desde niña que estaba pasando la guerra en Rusia, se resguardaba en la televisión. Exactamente. Eso me gustó mucho. Y eso hubiera sido muy interesante si no hubiera estado Agnes, ¿no? Porque entenderíamos el origen de la locura de Wanda. Y algo que la gente olvida es que en los cómics Wanda no es una heroína, es una antihéroe. Es decir, es alguien que hace el mal y que decide hacer el bien, pero no porque sea una persona buena, sino porque le conviene. Así que Wanda y su hermano, Pietro, son antihéroes. Pero claro, Marvel la ha convertido ahora en un estereotipo feminista y en el fondo yo creo que eso está mal. Por eso es que la serie a mí me causa mucho conflicto porque yo creo que se pierde mucho del potencial de Wanda como antihéroe. Como antihéroe. Sí. Sí, también yo lo creo. Te digo que yo lo hubiera hecho así toda la primera temporada, 10 capítulos o 9 capítulos como lo hicieron de sitcom. Completamente. 30 minutos así, sin más. O sea, hasta 20 minutos tal vez. Este, y la segunda temporada, la opción pura, la pura historia de Wanda en su edifasado, pura, este, todo eso, la verdad. Otra que me decepcionó mucho, o sea, me gustó, pero me decepcionó, es ese tipo de sentimiento que tú también tuviste. Este, me decepcionó mucho el hecho de que Pietro, que fue el que salió en el capítulo 5, este, no fuera el salto al unir a los X-Men. Pues recordemos que ya tienen a Fox, este, de Disney, o sea, ya compró Fox y justamente salió Evan Peters, que es el que protagoniza a Quicksilver en los X-Men y todos pensamos, ah, es el salto para entrar a los X-Men al universo de, al MCU, ¿no? Al Marvel Universe Cinematic, al Marvel Universe Cinematic. Entonces, es un Marvel Cinematic Universe. Entonces, este, eso me decepcionó un chingo. eso fue cualquier persona que agarró ahí a Agnes, la antagonista y fue como de, no, no, mami, eso, o sea, entiendo, entiendo que está mejor que hubieran sacado, o sea, que fue un buen giro, un buen actor como para jalar más gente, pero no me agradó, la verdad, o sea, sí, lo mismo, yo también pienso lo mismo, creo que hubiera sido mucho más productivo que este, este muchacho, este actor que hace de Quicksilver en los X-Men, pues fuera el, el puente, ¿no?, de conexión entre los X-Men y Marvel, pero no sé por qué no fue así, no, no entiendo por qué, por qué tomaron esa decisión, ¿tú cuál crees que haya sido la pauta que tomó Disney como para no meter a los X-Men? Yo creo que fue, eh, se la van a aguantar, o sea, yo creo que el tiempo van a hacer que, que se tarde un poquito más en meter a los X-Men, porque ahorita va todo este, el cuarto, este, ¿cómo se llama?, el cuarto, la cuarta etapa de cinematografía, yo creo que se van a aguantar hasta la siguiente, este, para poder, eh, meter a los X-Men, ya, pues porque ahorita pues va a ir todo lo de Doctor Strange, va a ir la nueva película de Spider-Man, va a ir, eh, las series, que es Falcon Man de Winter Soldier, que ya salió el segundo capítulo justamente ayer, este, va a ir la, la de Loki, yo creo que van a acabar con esta etapa y a la siguiente van a meter a los X-Men, aunque, pues fue como un mal, eh, una mal idea de marketing que lo metieran desde ahorita a Evan Peters, ¿no?, en este sentido. Y ya desperdiciaron un personaje, un personaje con, con potencial, ¿no?, Sí, sí, la verdad, o sea, ya desperdiciaron la entrada de un personaje con potencial, digo, todavía tienen muchos más, ¿no?, o sea, en realidad pueden meter a muchísimos más, pero sí ya desperdiciaron a uno bastante importante en este sentido. Muy importante, como Quickilver. Sí, 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 entonces, este, pues no sé, yo, yo le, quería platicar de este final justamente, porque sí me gustó, pero también después quedé como de, mmm, hubo varios sí, el hecho no te lo voy a negar. No, a mí también me gustó, pero siempre te queda la sensación de que pudo ser mejor, por no, no te lo voy a negar,